Sean bienvenidos una vez más amigos de la Comarca Lagunera, y como siempre, aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la Liga MX. Antes de comenzar el video, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Santos y León cerrarán el telón de la jornada 2 en la Comarca Lagunera. En el Estadio Corona, se enfrentarán los dos mejores equipos de la fase regular del torneo pasado, pero que sucumbieron muy temprano en Liguilla ante los últimos lugares de la fiesta. Esta será su revancha en la lucha por el título, y no está en sus planes volver a defraudar a su afición. Los guerreros no iniciaron de la mejor forma de clausura 2020, y fueron derrotados por Xolos de Tijuana en la frontera norte del país. La buena noticia para ellos, es que volverán a su territorio, donde muestran su mejor versión. Es así, como acumulan un total de 13 partidos sin perder en el recinto de la laguna, con un saldo de 10 triunfos y 3 empates. Es la mayor racha positiva activa en la competencia. Su última derrota fue en marzo pasado, cuando Lecaxalo se electrocutó. De hecho, solo suman un descalabro en sus últimos 18 partidos como local. Pero no es todo, los dirigidos por Guillermo Almada, ganaron sus últimos 3 encuentros contra los Panzas Verdes, con una aplastante diferencia de 9 goles a favor, por solo uno en contra. La fiera se ha tornado mansa en Torreón, pero esta vez buscará cambiar la historia. Por lo pronto, llegará motivado por su anterior triunfo contundente ante los Gallos Blancos del Querétaro. El equipo de Nacho Ambriz, demostró que volverá a ser un equipo que dará pelea durante la fase regular del torneo, y seguramente se colocará en los 8 puestos que dan boleto para la liguilla. Y bueno, el partido se llevará a cabo este domingo 19 de enero, en punto de las 6.45 de la tarde. La transmisión en vivo de este encuentro, la podrá seguir solamente por el canal de televisión Fox Sports 2. Y bueno, solo esperemos que los guerreros puedan sacar el resultado. Pero bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto crees que queda el marcador en esta ocasión? Yo creo que gana Santos por un marcador de 2 a 0.